Eres guarnel de mi vida, el canto de tierra mía Hoy pude encontrar mi amor, mi fe, mi alegría De esta manera, el día de hoy, revisando nuestra ceremonia cívica oriental Reciba un saludo muy oficial, muy importante, muy pronunciado El señor Presidente Sofía Villarreal El día de hoy voy a vertir algunas palabras Ya que la institución educativa Virgen del Carmen Está celebrando el 35 aniversario de vida institucional La misión de la institución es lo siguiente Somos una educación inicial líder de la calidad educativa En la provincia de Guarmeí Que ofrece una educación integral, significativa y holística Orientada exclusivamente a niños menores de 3, 4 y 5 años de edad Coris es uno de los 5 distritos de la provincia de Aija Ubicado en el departamento de Ancash El distrito fue creado el 10 de febrero del año 1922 Mediante ley número 4488 Y tiene una población estimada mayor a mil habitantes Su capital es el pueblo de Coris Coris proviene de la palabra Cori Que significa oro Por eso Coris no solamente evoca la ciudad del oro Sino que ya lleva implícito el nombre distrito dorado del Perú Coris, distrito emprendedor productivo, competitivo Se consolida en el eje de la innovación tecnológica en la agricultura, educación y salud Como pilares fundamentales de la gran transformación responsable Hace exactamente 55 años Un 17 de agosto de 1961 El alma mater de Guarmeí El colegio Inca Garcilaso de la Vega Abre sus puertas Para cobijar a los alumnos Que tenían dificultades Para proseguir estudios de educación secundaria En aquella época Los guarmeñanos que querían seguir estudios Tenían que viajar muy lejos Guaraz, Aija, Lima Para poder educarse Y muchos de los padres de familia No contaban con los recursos económicos Para solventar estos viajes Esta estadía De estos jóvenes Por eso es que Preocupados seguramente por la situación Los profesores que en ese tiempo Dictaban clases En las instituciones educativas De otros niveles De primaria Se organizaron Y crearon y fundaron El alma mater de Guarmeí Reciban ustedes el cordial saludo De nuestra primera autoridad El señor Miguel Ángel Sotelo Yacas Que por motivo de fuerza mayor No está esta mañana con cada uno de ustedes Hoy estamos Celebrando 55 años De una institución educativa Alma mater de nuestra provincia de Guarmeí Se dice Que ser gaselacino es un compromiso Entrar para aprender Salir para servir También queremos saludar A los residentes de Coris En nuestra provincia de Guarmeí Por su 13 años de aniversario Son 13 años Que se celebra año a año Recordando La tierra chica La patria chica Como es el distrito de Coris También queremos saludar A la institución educativa inicial 1590 Virgen del Carmen A la cual todavía también El orgullo de De poder estudiar ahí La ciudad de Guarmeí Ahí está Que se celebra Que se celebra La ciudad de Guarmeí Así de que no La ciudad de Guarmeí Se celebran Su pieza Su pieza La ciudad de Guarmeí ¡Gracias! 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 Vamos a recibir una ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!